El señor jurídico de Uber, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero, buenas tardes. Un gusto saludarte. Mira, no existió una regulación federal para el tipo de servicio. Según la Suprema Corte, los estados ya tienen la facultad de implementar normativas en el servicio. ¿Qué opina Uber? A ver, te invito la pregunta con dos respuestas. Primero, lo que decide la Corte el lunes es que efectivamente, y de manera muy atinada, Uber y otras CRT, empresas de red de transporte, son algo total y absolutamente diferente al servicio tradicional conocido como taxi, y que por lo tanto se tiene que regular de una manera completamente diferente. Eso ocurre el lunes y con una votación de ocho votos de los ministros en el Pleno pasan a la sesión del martes, que es precisamente analizar lo que es la ley de transporte de Yucatán bajo esta perspectiva de crear una nueva modalidad. Y ahí es donde nosotros, contrario a lo que vimos el lunes, vimos que hay una opinión de algunos ministros o el debate se dio de alguna manera muy concentrado desde la perspectiva de incompetencia. Sin embargo, se descuidaron puntos importantes que se deben cuidar siempre en un asunto de inconstitucionalidad, como son los beneficios, en este caso, de los yucatecos. Estamos hablando de la ley de transporte de Yucatán. Bien, en el caso de Yucatán vemos que este tema causó bastante polémica que otro estado de la República Mexicana. ¿Ha también tenido este tipo de roce con la empresa? Sí, a ver, lo que se vio en su momento con las autoridades de Yucatán, y hay que decirlo también con algunos monopolios de taxi en el Estado, es que evidentemente el argumento inicial es que lo que Uber estaba haciendo era una especie de taxi ilegal. Como te lo decía, creo que con la discusión del lunes este tema queda bastante claro. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que algunos de los temas que se votaron en la sesión del día de ayer, en el proyecto de sentencia que presentó el ministro Pérez Dayán, desafortunadamente acabaron no siendo discutidos a fondo como se debería haber hecho, y aún y cuando el proyecto del ministro ponente traía una propuesta de declarar inconstitucionales ciertos artículos de la ley que aplican a las empresas de la red de transporte, como es Uber, particularmente te hablo de dos artículos, el relativo a que el dueño del coche tiene que ser el conductor y el segundo, respecto a los elementos de seguridad que debe contener el coche, así como el valor mínimo del coche, fueron votados aún y cuando la mayoría, te decía, estuvo a favor de declarar la inconstitucionalidad, no se alcanzó la votación de ocho votos para efectos de que se declararan inconstitucionales estos artículos. Consecuencia de eso, bueno, pues que estos dos artículos estarán siendo todavía aplicables en el Estado de Yucatán. Enrique, gracias por la comunicación, estamos en comunicación contigo, si nos lo permites, porque le daremos seguimiento a este caso. Un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Platicamos con Enrique González, director jurídico de Uber.